Hoy día en China, la Iglesia mira hacia adelante con la esperanza. La Iglesia quiere que los cristianos chinos sean cristianos en serio y que sean buenos ciudadanos. Deben promover el Evangelio, pero sin hacer proselitismo y alcanzar la unidad de la comunidad católica que está dividida. Pecemos juntos para que la Iglesia en China persevere en la fidelidad al Evangelio y crezca en unidad. Gracias. Gracias.